¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Ay, no, 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 no! ¡No de nuevo! ¿De dónde vienes, viajante? No importa, debo reparar esta ventana. Se supone que debía vigilarla por toda la eternidad. Parece que algo la rompió. ¿Algo? ¡Malpato! ¡Uy, eso fue raro! ¿Quién soy? Bueno, yo no necesito un hombre como ustedes, mortales. ¿Cómo te gustaría llamarme? ¡Sky! ¡Me agrada! En fin, tengo que ver lo que está pasando por allá. ¿Vienes conmigo? Esto es Ten Fight Tactics... ¡Juezio final! ¡Ay, no! ¡Esto está muy mal! Los campeones de este mundo solían coexistir en un estado de perfecta armonía entre el bien y el mal. ¡Pero ya no más! Con la expansión de la niebla negra, todos están en guerra. Los campeones redimidos ayudan a los más necesitados, dando fuerza y sustento a los aliados. ¡Esos necios! ¿Por qué consentir a los débiles? Los campeones de la que la ha arrestado conceden fuerza a su líder omnipotente, que se encuentra al centro de sus vidas. Los campeones renacidos reviven tras su primera muerte y vuelven al campo de batalla con más sed de sangre. Y ellos no son los únicos con un origen que puede burlar a la muerte. Cuando cae la última abominación del tablero, se transforman en algo... ¡Horrible! Los campeones dracónicos se engendran pequeños huevos de dragón. ¡Míralos, son tan tiernos! Crecerán grandes y fuertes y se convertirán en una unidad adicional u oro. Si en general no te gusta morir, ya sabes, como nerd. Los campeones acorazados son intrépidas vanguardias que le dan a todo su equipo protección adicional. Mientras que los rufianes lo dan todo en la batalla cuando cae uno de sus aliados. ¡Oh! Casi olvidó a los... olvidados. Estos campeones fantasmales se fortalecen con el poder de la niebla. Pero cuando están equipados con objetos sombríos, se vuelven más peligrosos que nunca. ¡Creme! ¡Deseamos haberlos olvidado! Al menos algunas cosas no han cambiado. ¿Asesinos, peleadores, cazadores y místicos? Definitivamente reconozco algunas de esas clases. ¿Pero qué es esto? Parece que las nuevas unidades de jinetes llegan a la batalla. Los restauradores renuevan su vida y maná. Y los legionarios infligen daño más rápido de lo que puedes decir, espada furia de Ginzi. Con tantos refuerzos, las cosas deben estar bastante mal allá afuera. ¡Wow! O sea, ¡wow! No había visto campeones tan poderosos en... ¡3 mil millones! ¡478 millones! Bueno, hace muchísimo tiempo, ¿ok? Karen y Dario son reyes divinos que infligen daño adicional a los rasgos rivales. No me gustaría cruzarme con ellos. ¡No si quieres conservar tus extremidades! Cuando Kindred se une a la pelea, se dividen en dos. Al menos algunos campeones mantienen el equilibrio. Si quieres hacer un trato con el diablo, puedes comprar a Timo y sacrificar tu vida... ...de forma permanente. Ay, en serio es el peor. Ay, no lo sé. A mí me parece genial. Y luego tenemos a... ...Viego. Él... Él... Ay, es tan terrible que no puedo ni decirlo. Pero yo sí corrompe las almas de sus víctimas, trena su fuerza vital y los resucita para luchar contra su propio equipo. No podemos cruzarnos de brazos mientras la niebla negra amenaza con consumir hasta la última pizca de bien del mundo. Por favor, viajante, eres la única persona que puede ayudarnos. ¿Te unirás a los orígenes del orden para restaurar el equilibrio del mundo? ¡Oh, qué delirás con los orígenes del caos para ver el mundo arder! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánta maldad?